La extraña conexión telefónica con Isabel Pantoja por la que los espectadores ponen en duda su identidad. Muy comentado en las redes sociales fue la llamada telefónica de Isabel a Jorge Javier Vázquez. Hay quien cree que era Anabel Pantoja quien entró en directo el pasado jueves. Isabel Pantoja ya no forma parte de Supervivientes 2019. Los médicos la impiden continuar en el concurso por problemas de salud que requieren ser tratados en España. Sin embargo, la polémica de esta salida ha generado y sigue generando multitud de comentarios en las redes sociales. El pasado jueves 4 de julio la cantante entraba en directo durante la gala presentada por Jorge Javier Vázquez para explicar cómo se encontraba tras haber sido retirada de la convivencia por prescripción médica. Sin embargo, muchos seguidores del programa sospechan que la voz que estaba a la otra línea del teléfono no era la de Isabel, sino la de su sobrina Anabel Pantoja. Las redes sociales ardieron ante estas sospechas. Para empezar, no hubo conexión visual con el centro hospitalario, algo que también fue muy comentado. La tornadillera tan solo entró telefónicamente, por lo que, según algunos espectadores, podría encontrarse perfectamente en España. Además, el tono de voz que muestra la conexión se asemeja más al de su sobrina Anabel que al de la propia Isabel. La cadencia de las frases o el grosor de la tonalidad a los que la voz de la cantante se aleja mucho de esa voz más limpia y juvenil que ha mostrado en la conexión telefónica. Muchos seguidores del reality ponen en tela de juicio la dudosa conexión. Y esta ha sido la noticia de la conexión de Isabel Pantoja en Supervivientes. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.